Desde la Policía Metropolitana de Tunja entregaron el balance de la semana en materia de seguridad y convivencia en la capital boyacense y en su área metropolitana. Uniformados de la policía realizaron operativos en los que se lograron capturas por delitos como falsedad personal, estímulo a la prostitución, hurto y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y armas. Asimismo, incautaron armas blancas y armas traumáticas. El Teniente Coronel Héctor Betancourt, subcomandante de la Policía de Tunja, entrega más detalles de este balance. En lo que tiene que ver con la actividad operativa se realizaron 11 capturas. Hubo un acompañamiento permanente en cada una de las procesiones y en los eventos litúrgicos y de las 11, la mitad de ellas fueron a raíz de capturas por hurto a personas. Frente a los comportamientos contrarios a la convivencia, se realizaron 90 órdenes de comparendo, siendo en su gran mayoría, los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Fueron un total de 39. Y hacemos un llamado fuerte a la comunidad para luego de esta semana de regocijo, solucionemos nuestros problemas utilizando la mediación, el diálogo. Y para eso, la Policía Nacional pone a su disposición todo su equipo de mediación policial y la oficina de conciliación está ubicado en la Casa de la Justicia hacia la salida de Villa de Leiva. En lo que tiene que ver con los requerimientos ciudadanos, fueron más de 3.000 llamadas que se recibieron a la línea de emergencia, siendo 935 casos efectivos de policía, en su gran mayoría por la perturbación a la tranquilidad. Además, se atendieron 935 llamadas efectivas a la línea 123 y se atendieron requerimientos como 133 de alteración a la tranquilidad pública, 203 quejas ciudadanas, 92 riñas y 71 riñas intrafamiliares.